El ritmo de la mañana de Ritmo 96 En la vida, la gente le gie de la vida Vida con B larga Sí, ajá Porque yo he visto todo este tipo de cosas que la gente hace para desgraciarse la vida Porque yo no le encuentro otro sentido Es verdad, hay gente que le tira chupi a la esposa Eso es desgraciarse la vida Eso es desgraciarse la vida El poder del chupi es el diablo Mira, pero esta cuestión ahí con los deportes extremos Que para mí es una vaina donde tú te quieres desgraciar tu vida Y hay algunas cosas Yo voy a ver en las redes sociales Que la gente se mete en unos puentes Y abajo hay como un precipicio, una vaina, una cosa, una vaina rara O sea, ¿cuál es la razón de tú hacer eso? Eso no es hederte la vida Es hederte la vida, adrenalina, buscando adrenalina Bueno, pues entonces, precisamente de esa bendita adrenalina A veces uno hace cosas que uno dice Coño, diablo, de verdad yo esa vaina, pero a mí me gíes de la vida A mí me gíes de la vida En estos días Bueno, saliendo de aquí Venían Porque a uno, el día El día que uno se va a joder uno no lo piensa Venían como cuatro guaguas de esa onza A todos los que dan Y yo calculo Y yo calculo para meterme en la calle Ya no te metiste Son un abusador, ¿lo oíste? Y te gíes de la vida Después es que yo estoy metido en el lío Que esas guaguas están arriba de mí Acelera huyendo Muchachos A mí me gíes de la vida El chomel diciendo Ah, pues se metió Pero cuatro, ¿sabes que esa guagua viene como la onda del diablo? Y yo me le metí a esa guagua Y esa guagua me enceronaron las cuatro Y yo, yo, el diablo, ¿y ahora? A mí me ha pasado A mí me pasa cuando Yo lo dudo mucho a veces Cuando voy a rebasar en carretera Un camión de esos grandes Por la izquierda A nadie le rebaso yo No, yo le he rebasado Pero es que hay que escoger el kit Sí, lo que pasa es que aquí la gente maneja como si estuviera con una La locarrera de la vaina La locarrera vaina ¿Cómo se llama? Penélope El varón no sé qué vaina Y pulgoso y todas esas cosas Entonces Hablame de esa situación extrema que tú has hecho Donde tú después dices Coño, por a mí me cedía la vida Y es de la vida Yo antes Yo antes Yo calibraba un full wheel Un blaster que yo tenía ¿Calibrar? Tú ¿Calibrar tú? Sí Yo tenía un full wheel en Juan Dolio Muchacho Doña Luisa vendió esa casa Para que no se matara Yo una vez Yo tuve Casi te matas tú una vez con un full wheel Exactamente Que en esa época La callecita de adentro Por donde Estaba mitad zanja Y mitad carretera Porque estaban construyendo una vaina Y en una curva me encontré yo Con un Volvo de frente Yo tenía docio No he chocado el Volvo Lo tirame para la zanja Me tiré para la zanja Y la jocheta me dijo No, no, no Tranquilo Dame el full wheel Que yo lo voy a mandar Santo Domingo a arreglar Lo estoy esperando todavía Lo mejor que hicieron Pero mira A mí me cedía la vida Sí Situaciones extremas Que tú has hecho Y después de irse Me cedía la vida Una vez En una discoteca Estaba yo en una discoteca De esta discoteca Que Dios te mete De bajo mundo En una barra era Realmente Ahí en Villa Agrícola Está complicado Póngase de acuerdo En Villa Agrícola Mira Te preguntaban ¿Tú estás mal o no? Yo me metí Yo me metí a esa discoteca Yo me metí así Por ahí Daba un puñaladera Por su pecho En los ochenta Ya no Ahora da un tiro Ahora da un tiro Y Y entonces Después que tú sales de ahí Que tú ves Ya después de viejo Coño Por ahí Me cedía la vida Yo metiéndome en ese sitio Guau Sí, ahí Dicoteca Calientosa Uno se metía antes Y uno tenía sexo Hasta sin protección Mira Y yo antes No iba a esos sitios Oye Hasta sexo sin protección Tenía uno Con esas señoras Coño Voló la talanquera Mi amigo Nayib Diablo Pero no iba No iba ahí Pero ahí está Entonces Los situaciones Extremas Que tú has hecho Donde dice Me guié de la vida Buenos días Buen día Dale Dale Sabe que a mí me pasó El otro capítulo Hermano Pero fue con dos patanas Yo oía a mi hermano Así Y viene una Rebasada Y yo me metí en el medio Pero en la autopista Duarte De dos patanas Yo dije No, pero Es 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 Y yo tuve que reducir Yo tuve que reducir No, pero Meterse a la autopista Duarte De hecho Es cederte la vida Buenos días Buenos días Dale, buenos días El sábado Me dejó la vida Que cuando yo llegué A mi casa Me tuve que bañar Pasó La motorina El radio Te estoy dejando Yo no estoy Escuchando nada Perdón Ahí va Ahora sí El sábado Me dejó la vida Un motorista Viene y se me trae Atrás Yo me bajo Una vez Yo cuidao Si te vas Chequeo ¿Verdad? Sí Y el tipo me dice No, no, no No pasó nada Y yo Hermano Que te andas demasiado rápido Te andas como loco Mira Sucio Natallo Casi yo qué Y yo Pero cualquiera Tengo una galleta Ah, pues cuero Veme Me dice Y me saca un cuchillo Y yo Oh, es así Y le saco yo Un colín Y yo Vení entonces Ahora Y los tigres Del barrio Que estaban por ahí No, no, no Es eso Yo Está bien Es eso Después que yo me monté En mi vehículo Y yo Coño No te ves la que me me quede De la vida De hecho sí Porque esos tigres Andan apandillados Papá Sí, sí, sí No sé qué raro Te cayeron un millón Buenos días Buenos días hermanos Buenos días Un momento que yo dije Que ahí me quede la vida Fue que yo En la autopista Juan Pablo II Puse un sonata Hace como un año A más de 160 Ay Ah no Pero tú no Pero tú no estás diciendo Que te gede a la vida Tú eres hediondo de vida Pero yo estoy vivo A chepa señores Yo levanté un guachimán A las 3 de la mañana Un día Ay, cómo Comando Crac, crac, pum Buenos días Buenos días Buenos días A ti te gede la vida Si tu mujer te deja Uno trate Para que tú lo friegue Y ella llegue Y tú no lo fregás Sean hombres señores Buenos días Cocinen pero no frieguen Buenos días Bueno, yo trabajaba Como chofer De un general Y a la mujer Allá en la propia casa Del general Le di yo Ay, no Pero yo Andaba con un peine Lunganiza No, no, no Si el general Me tiraba Yo le vacía El peine Es un desastre Tú sabes Quien está vivo A chepa Que elegí de la vida A mi hermano Ricardo El José Contreras Prendió un carro En Candela Andando A todo lo que da Un forfoco Que lo prendió Prendió Pero lo prendió Eso era gran turismo Eso era para él Y el carro Prendió en Candela Buenos días Buenos días Muchichones Buenos días Un momento A propósito De general Donde a mi me cedió La vida Agarra Agarra Una hija De un primer teniente Y preñala Un diciembre Bueno Por lo menos Un esposo Hoy en día ¿Verdad? No Yo duré Casi un año Bueno Bueno Cuando se arma Cuando se arma Enredada En los barrios Y empieza un pedredillo Y parte un general Va a todo el mundo preso Porque hay que averiguar Quien fue que lo partió De la pedra Son los 9-4 minutos La última Buenos días Alberto Buen día Dale papá La vez que yo dije Que yo de verdad Estaba loco Fue una vez Que yo me comí Una habichuela con dulce Que tenían un mes En la nevera Y mami me lo dijo Eso tiene como un mes ahí Yo duré como dos semanas Malo De la barriga Ya tú sabes Las habichuelas con dulce Hay que congelarlas Si usted las va a conservar Después de la De la semana Se decomponen A la temperatura Del refrigerador Solo congeladas Sobreviven años Y usted la mete En el microondas Y sabe recién hecha Yo guardo un sancocho Un mes A una gente Congelada La nevera Y cuando lo calenté Estaba igualito Congelado Congelado Lo ideal es que tú Los recibas caliente 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 Y lo meta Lo tapa Y lo meta En el refrigerador En el congelador Que se congele Que vaya Que de una vez Ese golpe de temperatura Evita que cambie el sabor Mira Capitán América Duró 60 años 60 años Sin un helado Salió rítido Salió enterito Yo voy a un supermercado Y me como uno majarete Y una habichola con dulce Que tienen ahí Años Años Tú sabes que yo Por un majarete Casi me muero Si 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 Me pasó como el cuento Del pájaro Que llegó al cielo De San Pedro Y le daban una patilla Cada rato Y ese hombre Y después viene Ay Dios mío Yo no puedo más Dios mío Yo no me de más patillas Ay ya entendiste ¿Para qué es eso? Como el prieto Que llegó A donde San Pedro Le dije San Pedro El nombre es suyo Y dice Leonardo DiCaprio Y dice ¿Cómo ves? Repíteme Leonardo DiCaprio Y llamó a Jesús Y le dijo Jesús El Titanic Si un dios se quemó Porque no estoy entendiendo El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano